Buenos días, alumnos. En la clase de hoy denominada de la boca al estómago, veremos cuál es la contribución del estómago al proceso de la digestión. Recordemos que el sistema digestivo es la vía de entrada por la cual los nutrientes, las vitaminas, los minerales y los líquidos ingresan al organismo. Entendemos por digestión el proceso por el cual las proteínas, los líquidos y los carbohidratos complejos van a ser degradados a unidades absorbibles. En este caso también veremos cómo en el estómago las enzimas producidas a nivel de las glándulas gástricas inician la degradación de las proteínas y de las grasas. Y también veremos cómo el ácido clorídico producido por las células parietales gástricas facilitan la acción de otras enzimas digestivas como las que son producidas en el páncreas. Gracias. 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 En la presente diapositiva en que se muestra la anatomía macroscópica del estómago, debemos recordar que el cardias y la región pilórica contienen glándulas que secretan principalmente moco. A nivel del cuerpo y el fondo, las glándulas contienen células parietales. Estas son las encargadas de secretar ácido clorídico y factor íntimo. Asimismo, en el cuerpo y en el fondo encontramos las células principales, las cuales son las encargadas de sintetizar pepsinógeno que viene a ser el precursor de la pepsina, una enzima proteolítica. Gracias. En la siguiente diapositiva podemos observar la estructura de una glándula correspondiente al fondo gástrico. Vemos que en la parte más profunda de la glándula se encuentran las células principales cuya función es la secreción de pepsinógeno. También encontramos las células similares a las células enterocromafines cuya función es la secreción de histamina. Y también las células parietales cuya función es la secreción de ácido clorídico y de factor intrínseco. Encontramos también hacia la parte más superior las células del cuello de la mucosa que constituyen un compartimiento de células precursoras. Y luego tenemos las células de la mucosa superficial, cuya función es la producción de moco repetido en trébol y secreción de bicarbonato. Gracias. Gracias. Veremos que la secreción de ácido clorídico va a ser estimulada por tres factores principales. Uno de ellos es la gastrina, que es una hormona producida por las células de la mucosa gástrica. La secreción de gastrina se va a producir en respuesta a dos factores. Uno por una hormona liberadora de gastrina o bombecina, que es liberada en las terminaciones nerviosas del sistema nervioso entérico. Y otra va a ser la presencia de péptidos o aminoácidos en la luz gástrica. Esta gastrina va a llegar por el torrente sanguíneo hacia la mucosa gástrica y ahí va a estimular la secreción de ácido clorídico por medio de dos mecanismos. Uno es uniéndose a sus receptores presentes a nivel de las células parietales y el otro es uniéndose a sus receptores presentes en las células semejantes a las células enterocromafines, las cuales van a liberar histamina y ésta se une a sus receptores presentes en las células parietales, estimulando también la secreción de ácido clorídico. Un tercer mecanismo es la estimulación de la célula parietal por acetilcolina liberada en las terminaciones nerviosas de las neuronas que pertenecen al sistema nervioso entérico. En la presente diapositiva podemos observar una célula parietal tanto en su periodo de reposo como en el periodo de secreción de ácido clorídico. Cuando está en reposo podemos observar que las bombas de protones se encuentran secuestradas en compartimiento membranoso llamado tublovesículas. Cuando la acetilcolina, la histamina o la gastrina se unen a sus receptores se produce un incremento de los niveles de adenosín monofosfato cíclico o de calcio intracelular. Esto produce que las tublovesículas migren hacia la región apical de la célula parietal y se funcionen con las membranas de los canalículos. Los canalículos son evaginaciones de la membrana que permiten aumentar la superficie de secreción. En la práctica clínica, la úlcera péptica, ya sea gástrica o dodenal, representa una destrucción de la barrera que normalmente protege a la mucosa gástrica de la irritación y de la autodigestión. La infección por helicobacter pylori, que es una bacteria, destruye dicha barrera. Asimismo, el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos inhibe la síntesis de productos aglandinas, disminuyendo la producción de moco y de bicarbonato por parte de la mucosa gástrica. Otra causa de úlceras pépticas viene a ser una exposición excesiva y prolongada a la secreción de ácido. Esto se observa en el síndrome de Solinger-Ellison, el cual es producido por un gastrinoma que puede ubicarse en el estómago y en el dodeno, pero mayormente lo encontramos en el páncreas. La hipersecreción de gastrina en estos casos suele producir úlceras graves. Las secreciones digestivas sirven para modificar químicamente los componentes de las comidas, en particular las macromoléculas, de manera que sus componentes puedan absorberse a través del epitelio. Los elementos constitutivos de los alimentos están sujetos a la acción secuencial de la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático y la bilis, los cuales contienen enzima, iones, agua y otros componentes especializados. En el estómago se inicia la digestión de las proteínas por acción de la pepsina, que es secretada por las células principales. La secreción de ácido clorílico por parte de las células parietales es estimulada por la gastrina. Las úlceras pépticas representan una pérdida de la continuidad de barrera que normalmente evita la irritación y la autodigestión de la mucosa por las secreciones gástricas.